Estamos hablando en la sexta revolución de uno de los jugadores más sociales, lo social. Lo social entra en la escena como uno de los jugadores que afectan el ecosistema de marketing desde la web 2.0. La web 2.0 es la web que invita a las personas a conectarse con personas y no solo con información. Después está la 3.0 que es la semántica y la web 4.0 que es la ubiquita donde todo se conecta o la IoT. Pero lo importante, desde que lo social empieza a pasar, las personas se conectan con este jugador a través de la tecnología. Es decir, extender la experiencia de la persona para que pueda exogenizar sus datos a través de tecnología para conectarse con otras personas es el fenómeno completo de lo social. Este es uno de los jugadores que se va a ver afectado por el actor de la compañía. ¿Por qué? Porque en las redes sociales o lo social que está pasando, pues se vuelve algo muy importante desde el nombre que lo gestiona. Hablando de Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, mejor dicho Pinterest, cualquiera de las redes sociales que hoy en día están aprovechando el contenido que generan las personas para poderlos conectar con otras personas pues van a verse afectadas por las políticas de las compañías. Insisto que cualquiera de los jugadores se puede ver afectado por el actor del Estado pero realmente el más importante para ellos es la compañía. Ahora, el ángulo no es el empresarial y no es el económico. ¿Por qué? Porque estas compañías tienen al consumidor demasiado cerca a pesar de que influencia mucho más las decisiones que toman como actor es el consumidor el que va a afectarlos como un ángulo más poderoso. Por eso el ángulo para ellos es lo personal. Las decisiones que las personas toman para poder crear su identidad se vuelven lo más importante en las redes sociales. De por sí, mi esperanza es que los seres humanos a través de las redes sociales podamos definir el tipo de identidad que tenemos de una forma más fragmentada y pluritalental gracias a la ejecución, injerencia y gestión que las redes sociales van a tener en la vida de las personas. Sí, yo creo que las redes sociales van a ayudarnos a pasar el problema que la inteligencia artificial tiene dentro de la productividad del hombre. Pero ese es todo un tema que vamos a discutir más adelante cuando hablemos de implementaciones. Hablemos entonces de los retos y las oportunidades que van a tener nuestros amigos de los jugadores sociales. Reto número uno, velocidad de creación. Mientras que en otras compañías la velocidad de adaptación es lo más importante, es la forma de crear nuevas cosas que mantengan a las personas conectadas con ellos lo que va a hacer que funcione y el reto que tienen que operar para mantener a sus audiencias captivas. Esto básicamente se vuelve como el reto constante de innovación que la parte de consumo de atención de las redes sociales ha dado a las personas. Y por supuesto vemos grandes compras como por ejemplo Facebook comprando a Instagram porque se está volviendo más visual el asunto o Facebook comprando a WhatsApp porque la gente se está acostumbrando a tener clústeres de influencia pequeños y los quiere comprar. De aquí al futuro no le sorprenda que grandes compañías empiecen a comprar a otras jugadores que no son directamente interacciones sociales sino sencillamente interacciones que los preparan para el segundo reto, como las nuevas interacciones. Ejemplos de por el segundo reto son las nuevas interacciones. Las nuevas interacciones es lo que hace que las personas se mantengan pegadas a la velocidad de creación de los retos, de las redes sociales que es su primer reto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las nuevas interacciones? Las nuevas interacciones son cosas como por ejemplo las personas están viendo presentaciones en internet ahora y por eso LinkedIn va y compra a SlideShare, ¿sí ven? porque está atrapando la atención de las personas y va y funciona. Pinterest es uno de esos pescados que alguien va a terminar pescando muy pronto, sobre todo con las nuevas implementaciones de inteligencia artificial para reconocer productos. Eso lo va a terminar comprando Facebook, estoy casi seguro, pero hablemos de eso en el futuro cuando hablemos de para dónde van las cosas. A nivel de nuevas interacciones están pasando tres grandes cosas que van a cambiar rápidamente todo lo que es lo social. Uno, virtual reality, realidad virtual. Los cascos como el Oculus Quest que está siendo creado por Facebook mismo van a empezar a lanzar toda una oportunidad de nuevas formas de socialización. Sitios populares de experiencias como por ejemplo VRChat o Altered VR están empezando a crear el nuevo agora de comunicación donde las personas van a empezar a relacionarse con otras personas y las marcas van a tener que aprender a estar ahí y crear experiencias. Realidad aumentada, el poder estar dentro de un ambiente y extender la información que tenemos ahí va a empezar a hacer que todo cambie. Opciones como maneja tu carro, arregla tu carro o maneja un helicóptero porque tenemos realidad aumentada va a empezar a cambiar radicalmente la forma en la que vemos las oportunidades. Sí, se parece un poco a Matrix cargándote la información en el cerebro, pero realmente tiene más que ver con cómo te asisto, guerra de asistentes, para ver cómo te puedo ayudar a que tengas la tercer tipo de interacción que son experiencias. La gente va a empezar a relacionarse a través de experiencias. Sí, prepárense para el chat de realidad virtual en Hogwarts para todos los Potterheads que aman Harry Potter. Sí, prepárense para estar dentro de la pista de McLaren porque te gustan los carros McLaren. O sea, prepárense de verdad para ver cómo funcionan todas las escuderías de las marcas, todas las escuderías de los carros, todas las marcas de tecnología van a empezar a luchar por ser la experiencia número uno que tienen porque la socialización se va a volver cada vez más aumentada y virtual. Una buena forma de entender estas nuevas experiencias es ver la película Ready Player One, que si bien es el epítome de lo que va a llegar a ser eso, hoy en día el camino hacia eso va a empezar a pasar ya mismo. Si no me creen, crean, porque nuestros amigos de Oculus Quest lanzaron la plataforma hace dos meses y en los primeros dos meses ya lograron vender más de 100 millones de dólares en experiencias. Entonces, prepárense porque de verdad esto va a ser un cambio acelerado. Cuando a eso le agregas cómo lo vendo para inteligencia artificial, cómo lo sustento para poder tener nuevas experiencias y mejorar la interacción de las personas con lo que está pasando internamente, pues la inteligencia artificial va a empezar a tomar unas decisiones muy importantes para que eso se popularice mucho más. Y el tercer reto de lo social es la contextualización. Y esto es una de las cosas que la inteligencia artificial le va a dar a la gente de lo social por encima de la gente de la tecnología. ¿Por qué? Porque la contextualización, es decir, entender qué es lo que está pasando. Esta conversación que están teniendo estos dos usuarios es una pelea, es amistosa, es un intercambio, es una negociación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está pasando en un ambiente amistoso, no amistoso? ¿Está pasando en un ambiente donde todo el mundo está triste? ¿Esto es un velorio o esto es una fiesta? Esa contextualización que hasta ahora las máquinas no han podido hacer, basada sobre la data de la tecnología y las exogenizaciones de las personas en lo social, se va a volver cotidiano. Es decir, en vez de que los medios sociales vayan a estar vendiendo personas de tal edad con tales intereses, van a estar vendiendo aquí hay una pelea o van a estar vendiendo aquí hay una declaración de amor y esos tipos de pauta van a hacer que lo social se vuelva hiperrelevante e hiperrentable. Esos son los tres retos que tienen, las tres oportunidades y son bien bonitas. Número uno, el non-crone relevance. Este es un fenómeno que va a empezar a pasar muy importante con las redes sociales. La relevancia fuera de tiempo. No-crone relevance. Non-crone relevance. El non-crone relevance básicamente es, hoy en día todo lo que es relevante en redes sociales es lo que está sucediendo, es decir, el trending que está pasando. Pero cuando una persona entra a una red social, lo que va a empezar a mostrar es lo que es relevante de esa red social sin importar el tiempo. Es decir, si yo amo las cebras, cuando yo entre a Facebook voy a poder encontrar millones de cosas de cebras, porque a pesar de que la gente no está hablando de cebras hoy, en todo el tiempo, sin tiempo, va a haber un montón de información de cebras para que yo vea. Y ahí vamos a hablar del segundo, de la gran segunda oportunidad que tienen las redes sociales y es el bubble pop. El bubble pop es la burbuja de realidad con bias que las personas están experimentando en motores de búsquedas y redes sociales, va a ser luchada por inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial en la primera oportunidad de non-cron relevance va a sacar de todo el contenido que tiene lo más importante, ahora se va a encargar de mostrarlo desde diferentes puntos de vista para que no te cases con uno solo. Y ese bubble pop va a hacer que las redes sociales sean más confiables que los medios de comunicación. Entonces, prepárense para un shift súper importante de atención, digamos, política y democrática y de noticias de relevancia de los medios de comunicación a lo social y por eso va a haber grandes adquisiciones de las casas de medios de comunicación masivo hacia los medios sociales o al revés. No me sorprendería que eso empezara a pasar como pasó con nuestra gente de Microsoft y en NBC. Entonces, MSNBC, pues hoy en día es una conglomeración súper fuerte porque pasó exactamente eso. Y la tercera oportunidad se llama el Emotion Analysis y es el análisis constante de emociones. Gracias a cámaras en nuestros celulares, gracias a predictores semánticos de inteligencia artificial, gracias a contextualizadores de inteligencia artificial, vamos a poder leer las emociones de las personas. Y esto es algo que muchas personas creen que es un dominio exclusivo de los humanos. Y la verdad es que cada vez tenemos más tecnologías de visual hasta electroquímica para poder ver exactamente desde la neuroquímica de nuestros cerebros qué emociones tenemos para que puedan ser metidas dentro de lo social. Prepárense para que nuestro NeuroLink de Elon Musk nos pueda avisar si estamos tristes, contentos y las, no sé, todo un espectro de emociones que vamos a poner publicar dentro de nuestras redes sociales para asistirlo con tecnología y lo que estamos poniendo. Cada vez la capa entre lo tecnológico y lo social se está borrando porque vemos a Facebook metiéndose en redes sociales y vemos, por ejemplo, a nuestros amigos de Huawei tratando de crear entidades sociales de compartir a la hora de hacer trabajo. Entonces, fíjense que la productividad social se vuelve un área de la tecnología mientras que la tecnología se vuelve un área de un gran jugador social. Esa línea que se va a ir desdibujando probablemente termine llevando a grandes mergers donde se unan esas dos compañías pero probablemente vamos a empezar a ver nuevos jugadores que van a cambiar para aprovechar estas jugadores oportunidades. La primera oportunidad, el Non-Crown Relevance la segunda oportunidad, el Bubble Pop y la tercera oportunidad que es el Emotion Analysis va a terminar dando gente como Emotiva que es una compañía que se dedica a poder coger estas tres cosas y sacarlas dentro de lo social para ver qué está pasando. Entonces, los invito a que se metan dentro de esto de lo social que bien sabemos es el nuevo agora donde las personas están trabajando pero sobre todo donde vamos a empezar a ver que se mezcla lo personal con lo productivo para lograr ayudar a las personas a relacionarse mucho mejor. Y con eso, vemos todos nuestros jugadores todos los retos y oportunidades principales que tienes y vamos a empezar a hablar de un nuevo tema la implementación y todo lo que va a pasar para que cada uno de nosotros esté preparado para el futuro de la inteligencia artificial en la Sexta Revolución.